¡Oh! Ese es un moco jugoso. Tengo que sacarlo. ¡Chalalala! ¡Wow! Miren esto. Lo guardaré para después. ¿Dónde debería ponerlo? Ese parece un buen lugar. Estoy seguro de que Mep lo apreciará. ¡Ja ja! Soy tan gracioso. Esperen, no se dio cuenta. ¡Tip tip! Necesito llamar su atención. Ya sé qué hacer. Solo debo cortar. ¿Ah? ¿Qué pasó con la música? ¡Uf! ¡Como sea! Puedo arreglar esto. Tengo un respaldo. Siempre vengo preparada. ¿En dónde me quedé? ¿Pero qué? Me los cortaré de nuevo. Espera, no hay cable. Solo hay una solución. Ahora yo también tengo auriculares inalámbricos. ¿Ah? No están funcionando. No diré nada. ¡Oh! ¡Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos! Hora del examen de matemáticas. Y es súper difícil. ¡Bah! ¿A quién le importa? Buena suerte. La necesitarán. ¿Estás bien? No estudié. Aquí tienen. ¡Oh no! ¡Oh no! Pueden comenzar. ¿Qué estás haciendo? Entrando en pánico. ¿No es obvio? Esto es muy malo. Muy malo. Aquí vamos. Haré lo mejor que pueda. Ah, ¿qué es esto? Nada de esto tiene sentido. Dame esa pelota antiestrés. Voy a reprobar. ¿A qué me voy a dedicar? Esto no está funcionando. ¡Miles! ¡No! ¡Uf! ¿Qué he hecho? Debo estar muy estresado. ¡La rompiste! ¡Ups! Lo siento. Eso es justo lo que necesitaba. Debo escribir algo. Esto no tiene caso. Lo tengo. ¡No! ¿Miles? No puedo hacer esto. Solo respira. Necesito ayudarlo. ¿Pero cómo? Debe haber algo que pueda hacer. Hmm. Esto podría funcionar. Tengo una idea. Sí. Esto funcionará. Hagámoslo. Necesitaré una tira de cinta nano. Eso debería bastar. La cortaré justo aquí. Ahora necesito orbes. Los pondré en una jeringa. Colocaré la jeringa en la cinta. Doblaré la cinta sobre la boquilla. Voy a sellar los bordes. Ahora la llenaré con los orbes. Ahí van. Esto se siente bien. Ya puedo cerrar la cinta. ¡Guau! Está tan colorida. Es justo lo que Miles necesita. Esto es para ti. Para mí. Aquí tienes. No puedo creer que hayas hecho esto. Es tan suave y blandito. Ya me siento mejor. Tic-tac, niños. El examen. Nuestro tiempo se ha acabado. Me alegra tener esto. Voy a reprobar. Sí. Es una F. No. Eso no es correcto. Esto va a la basura. Voy a empezar de nuevo. Esto es increíble. La vida no puede ser mejor que esto. Papitas y videos. ¡Ja! Me encanta este canal. ¿Qué pasó aquí? Miren este desastre. Tienen que limpiar esto. Miles lo hizo. Por supuesto que fue él. Tú no harías este desastre. No se me ocurriría hacerlo. ¿Qué es eso? Ah, fue el viento. Estoy decepcionada, Meb. Tienes que limpiar esto. Por supuesto, mamá. Lo haré más tarde. No, ahora. Esto es tan injusto. Quiero todo esto impecable. Odio limpiar. Prefiero jugar con mis juguetes. Brum, brum. Esto es más de mi agrado. Esto no tomará mucho tiempo. Miles, deja de jugar. Jeje. Justo en el blanco. Me llevo esto. Oye, yo estaba usando eso. Tengo una idea. Solo necesito el cepillo. ¡Achú! ¡Uf! Ese es un gran moco. Es tan viscoso. Creo que estoy lista. A rodar. Oye, eso es bastante genial. Estás deshaciéndose de la basura. Esto es increíble. Espera. Puedo usar esto. Las migajas se están pegando a eso. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Ya casi terminamos. Dios, todo listo. Ahora podemos descansar. Nos los merecemos. Aquí viene mamá. Estoy impresionada. No hay ni una migaja a la vista. Bien hecho. Te regreso tu teléfono. Oh, gracias. Debería limpiar más a menudo. ¿Qué dijo? ¿A quién le importa? Veamos videos. Dale me gusta y suscríbete para más videos. Vamos, Charret. Deja que el fotógrafo vea tu linda cara. Pero mamá. Aquí hay muchas luces. Hey, ¿qué fue eso? ¡Mami! No quiero hacerlo. Todo está bien, hijo. No te preocupes. Estaré justo allí. Ah, está bien. ¿Pero qué? ¡Mami! Está bien, Charret. ¿Sabes qué? Estaré justo a tu lado. Bueno, detrás de esta sábana. Oh, no lo sé. ¿Mami? Sigo aquí. Oh, ok. Terminemos con esto. ¿Qué tal así? Saca mi lado bueno. Con poses divertidas. Oh, sí. De eso hablaba. Mira a estos chicos malos. ¿Me darás una copia? Oh, espera. Fotos de padre e hija. Ven, cariño. ¿Tenemos que hacerlo? Sonríe para el oficial. Está saliendo muy bien. De mis mejores obras. Es tan colorido. Hola, mami. Mira esto. Será un skater. Genial, ¿no? Suena encantador, querido. Pero toma algunas cosas antes de irte. ¿Ah? ¿De qué hablas? Oye, me gusta esa gorra. No la pierdas. Esto protegerá tu cabeza. Gracias, ma. Me voy. No tan rápido. Olvidas algo. Mamá, arruinas mi reputación. No discutas, Charret. Ahora quédate quieto. ¿Es necesario? Nunca haces demasiado cuidado. Parezco malvavisco, mamá. Esto es ridículo. Sé lo que hago. ¿Puedo irme ya, por favor? Bien, adelante. ¡Yujú! ¡Qué velocidad! Voy tan rápido. Pero no demasiado. Siento el viento en mi cabello. Lo haces muy bien, hijo. Oh, otro día perezoso. Es un clásico. Hola, papá. Mira mi equipo de skate. Tengo todo lo que necesito. Sí, como sea. Pero es una patineta genial. Déjame verla. Solía ser muy bueno en mi época. Oh, sí. Mira esas cosas que giran. Ruedas, eso es. Pero, papá, es mía. Un minuto, cariño. ¡Yo go! ¿Es broma? Llevas así toda la mañana. ¡Qué rico! Es una gran delicia. ¡Papá! ¡Papá! ¡Es una emergencia! ¡Tengo un grano! ¿Qué voy a hacer? Y saldré con Kevin esta noche. Sí, Kevin es muy guapo. Debería arreglar esto. Esto siempre me ayudó. ¿Qué haces? ¡Aleja tu pulgar de mí! ¿Quieres mi ayuda o no? ¡No te muevas! ¿Seguro que va a funcionar? Es un grano necio. Déjame ver. Tendremos que reventarlo. Prepárate. Oh, la buena noticia es que no tienes un grano. La mala es que ahora tienes tres. ¿Es una broma? ¡Esto es tu culpa! Tranquila. Oh, ya sé. Tengo lo que necesitas. Esto resolverá tus problemas. Solo ponlo en tu cabeza y los granos se fueron. No puedo salir así. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Pásalo genial, hija. Pregúntale a Kevin si quiere pasar el rato. Adelante, no llegues tarde. Ah, lo hice otra vez. Mi niña está creciendo. ¿Dónde estaba? Ah, guau. Qué artículo tan conmovedor. ¡Piu, piu! ¡Este juego es genial! ¿Eso es? ¿Un grano? Oh, sí. Lo es. ¿Por qué tan tranquilo? Hay que deshacernos de él. Está bien, hijo. Mami está aquí. Vengo preparada. Tiene que haber algo que pueda ayudarnos. Tal vez esta jeringa. No, ¿en qué pienso? Estoy en pánico. Debo calmarme. No es gran cosa, mamá. ¿Qué voy a hacer? Eso es todo. Te he fallado, Jared. Dije que está bien, mamá. Espera. Llamaré a un amigo. Por favor, atiende. Oh, una llamada. ¿Hola? ¿Un grano? ¡Ay, no! Tengo un truco. Usa pasta dental. Todo bajo control, Jared. Ya vuelvo. Debo actuar rápido. ¡Ajá! Lo que necesito. Me desharé de ese grano. ¿En serio, mamá? Hay que ser rápidos. Pondré la crema en tu grano. Lo dejaremos así un rato. Y ahora podemos quitarlo. Y el grano se fue. ¡Qué alivio! Tienes un problema, mamá. Necesito un momento. No hay nada como una comida nutritiva. Hola, mami. ¿Puedo comer un caramelo? Por favor, por favor. Está bien, pero solo uno. No queremos que tu apetito se arruine para la cena. Aquí están. ¡Dame, dame, dame! ¿Cuál quieres? Este, voy a disfrutarlo. El chocolate es mi debilidad. Es tan bueno. Recuerda, solo uno. Nadie puede comer solo uno. Está siendo injusta. Está bien, puedes comer fruta. ¿Una manzana? Solo quiero dulces. No, no. No más dulces. Ah, sin dulces no hay Jared. Eso parece dramático. Debo esconder mejor los dulces. Él no se rendirá. Esa mayonesa me da una idea. Primero vacío el frasco. Dejo los dulces a un lado un momento. Ahora puedo ser creativa. Tomo una esponja y un poco de pintura blanca. Aplico la pintura al interior del frasco. Quiero que quede bien uniforme. Siempre quise pintar más. Cubro el frasco con la pintura. Eso basta. Ahora espero a que se seque. Luego regreso a los dulces. Jared nunca los verá. Pondré la tapa. Y queda una cosa más por hacer. Pondré una etiqueta de mayonesa al frasco. Es perfecto. Ahora va al refrigerador. Él nunca buscará aquí. Debí pensarlo antes. Un poco elaborado, pero tenía que hacerlo. Y ya puedo relajarme. ¿Gosta despejada? Sí, ya se fue. Esos dulces son míos. Pero debo estar alerta. ¡Ajá, te tengo! ¿Dónde están? ¡Desaparecieron! ¿Con qué será así, no? Mamá se cree muy lista. Sé que estarán aquí. ¿Ah? Un segundo. Déjame ver eso. Es un gran frasco de mayonesa. ¡Bah! Odio la mayonesa. De vuelta al refrigerador. ¿Dónde puso los dulces? Solo hay una cosa por hacer. Está bien, manzana. Terminemos con esto. No puedo creer que llegara esto. ¡Bah! ¡Bah! ¡Qué bien dormí! ¿Pero qué? ¡Madison, ¿qué haces? ¡Mira este lío! No puedo creer que lo hicieras. Me hubieras dejado algunos dulces. ¡Mmm! ¡Qué genial! Ahora tendré que limpiar. Y odio limpiar. Pero tengo un plan. Esto tiene que irse. No más dulces. A menos que pagues por ellos. Quiero más chocolate. ¿Ah? ¿Dónde está? Puedes comer fruta. Y es gratis. Espera. ¿Qué está pasando? ¡Oye! Estaba usando eso. Ya no. ¿Hablas en serio? ¿Agua? Eso jamás. Papá, hablemos de esto. No podré comprarme cosas geniales. Oh, sí que podrás. ¿Qué opinas? Que limpie, que aburrido. Pero me gusta el dinero. Bien, es un trato. Toma esto. Y que quede impecable. ¿Sabes? Ser padre es muy fácil. Debería escribir un libro. Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. Este parece el lugar. Toc, toc. Ah, hola. Seguro vienen por el trabajo de niñera. Pasen. Ella es Shelly, mi pequeña princesa. ¡Es un placer! ¡Ay, qué entusiasta! Acabemos con esto. ¡Guau! Hablando de actitud. Yo creo que paso, papá. ¡Ay! Debo irme. Cuídenla bien, ¿sí? Será un placer. Más vale que esté todo aquí. O si no... ¡Te quiero, cariño! ¡A la playa! Seguro serán las mejores amigas. Sí, eso no va a pasar. Ni hablar. Jamás. ¿No es divertido? Nada como una buena película. Estoy aburrida. Ay, mi estómago ruge. Debo comer. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Tranquila. Traeré algo. ¡Ya vuelvo! ¿A dónde va? ¡Qué molesta! Traje bocadillos deliciosos. ¿Una zanahoria? Bromeas, ¿verdad? Ah, ok. ¿Tomate? ¡Qué asco! ¿Manzana? Comería eso. ¿Se ve bien? Amo las manzanas. ¡Ah! ¡Mi diente! Ok, eso es diferente. ¿Luzcó bien y peligrosa? Ah, que no cunda el pánico. ¡Llamaré al dentista! Oye, cálmate. Me gusta este look. ¿Qué le pasa? Ay, debo hacerlo todo. Dame eso. ¿Qué? ¿Qué haces? Vas a saberlo pronto. Quieta. Mi puntería no está mejor. Pero he practicado. ¿Firme? ¿Ese fue tu mejor tiro? Te irá mejor la próxima. Ese no cuenta. Pero ahora sí lo conseguiré. Nunca me gustó esa vela. Eres muy mala en esto. No soy buena bajo presión. Que sea más interesante. Allá vamos. ¡Vaya! Un segundo. ¿Cómo... ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué está pasando? ¿Debo hacer algo? Ven conmigo. No dejaremos que vuelva a ocurrir. Esta cortadora arreglará todo. Hará que esta manzana sea prueba de Shelly. Pongo la manzana aquí. Luego pongo la cortadora sobre la manzana. Ahora presiono. Corta la manzana en secciones. Mira. Aquí tienes. Vaya. Genial. Aguanta. ¿Qué estás mirando? Aléjate de mis galletas. Alto. ¿Yo tengo manzanas y ella galletas? No es justo. Pero... Pero... Más para mí, supongo. Por fin es hoy. El cumpleaños de Shelly. Hay mucho que planificar. ¿No es emocionante? Tienes que parar. Este globo se ve bien aquí. Hay que hacerlo bonito y colorido. Y un pastel delicioso. ¡Feliz cumpleaños, Shelly! ¿Es para mí? Vaya. No puedo creerlo. La decoración es... Interesante. La hicimos nosotras. Ojalá te guste. Al fin y al cabo, es tu día especial. Mejor pido un deseo. Lo tengo. Ojalá se haga realidad. ¡Vamos de fiesta! ¡Será genial! Casi lo olvido. Tengo algo para ti. Lo elegí yo misma. Vaya, no debiste hacerlo. ¿En serio? Me pregunto qué será. ¡Oh! Una muñeca. No debiste. En serio, no debiste. También tengo un regalo y te va a encantar. Es mejor que una muñeca tonta. Ah, ok. No está vivo, ¿verdad? Estoy nerviosa. ¿Qué? Es... 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 ¡Una calavera! ¡Ah! Oh, cambié de opinión. Llévatela. Pero lo conseguí para ti. Salió del corazón. Estoy bien, en serio. Vale, me lo quedaré. Tú te lo pierdes. Me hubiera encantado una guillotina cuando tenía tu edad. Mira qué linda. ¿Qué? ¿Una guillotina? ¿Para qué sirve? Esperaba que dijeras eso. Deja que te enseñe. Necesito una víctima. Digo voluntario. Ponte cómoda. Esto puede doler un poco. ¿Lista para lo bueno? ¡Mi muñeca! ¡Tarán! Es una mejora. ¿Qué acabo de ver? ¡Eso es genial! ¿Es broma? ¡Uy! Eso debe doler. Estoy bien. Estoy bien. No. No lo estoy. Y la valiente princesa rescató al príncipe. Y fueron felices para siempre. Apenas puedo mantenerme despierta. Esta historia es aburrida. Ay, se ve adorable. Mi corazón está lleno de amor. ¡Dulces sueños! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ay, ¿hay alguien ahí? ¡Shelly! Ven con nosotros, Shelly. ¿Qué? No. ¡Aléjate! ¡Se carate! ¡Ah! ¿Shelly? ¡Oh, no! ¡No en mi guardia! ¡Vas a caer! ¡Alto! ¿Ah? ¿Qué? Dame eso. Sorpresa. ¡Fuera de aquí! Intentaba ayudar. Estoy enojada. Todo está bien. Espera. No me dejes. No quiero estar sola. Ah, déjame pensar. Puede que tenga algo aquí. Veamos. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Qué más tengo? Ay, Chris. Nunca viste eso. Alto. ¿Espuma de afeitar? Puede que haya más monstruos. Sé qué hacer. Será una modificación rápida. Espero que funcione. ¡Mira! Es un spray antimonstruos. Los monstruos lo odian. ¿De verdad? ¿Eso existe? ¿Funciona? ¡Para! ¡Ah! ¡Toma esto! Paca esa lata. Bueno, creo que me lo merecía. Pensé que eras. No importa. Culpa mía. Huele bien. No, vomitaré. No ensucies. Bueno, eso fue gracioso. La tengo. ¡Claro que sí! ¡Guau, guau! ¡Ey! ¡Jueguen bien, chicos! ¡Mírala! ¡Hola! ¿Te diviertes, cariño? Espera un segundo. ¿Qué pasa, hermano? Aquí solo hay sitio para un bigote. ¿En serio? ¡Vamos, cariño! ¡Oh, no! ¡Abba viene conmigo! ¡No! ¡No lo hará! ¡Sí! ¡Sí lo hará! ¡Ah! ¿Cómo se supone que funciona esto? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh, una billetera! Sería una pena que le pasara algo. No hay nadie. Me ha tocado el gordo. Veamos qué tenemos. ¿Qué es esto? ¡Oh, es un permiso de conducir! Esperaba una tarjeta de crédito. Esto sí que me gusta. ¡Justo lo que buscaba! ¡Oh, tengo una idea! Haré una bonita obra de arte. ¡Vaya, funcionó! Ha sido divertido. Pero necesitaré más. Tengo grandes planes. Este dinero era aburrido. Me he quedado sin papel. ¿Y ahora qué voy a hacer? Espera. ¡Ya sé! ¡El carnet de conducir! De todos modos, era una foto ridícula. ¡La tengo! Ya está. Mi obra maestra está completa. ¡Hola, papá! Hola, Abba. ¿Qué es eso? ¡Te amo, papá! ¡Qué dulce! ¿Oh, Abba? ¿Qué has hecho? ¿Usaste este dinero? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Por favor, que no sea mi dinero. Está bien. Está bien. Usa el dinero de ella. Oye, ¿has visto mi cartera? Esto va a ser bueno. ¿Qué pasa? Espera. No. Esto no puede estar pasando. Mi dinero. Mi hermoso dinero. No lo creo. ¿Lo has hecho tú? Esa es mi chica. Lo utilicé para un proyecto artístico. ¡Ah, eso es tan adorable! ¡Pero mi dinero! Niños, ¿ah? Esto es malo. Muy malo. Míralo. Está arruinado. Estoy quebrado. ¡Ah! Eso tiene que moler. Supongo que no le gusta el arte. Estoy orgulloso de ti, Abba. Pero tenemos que arreglarlo. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tuve la peor pesadilla. Todo mi dinero había desaparecido. ¡Ah, qué raro! ¿Café? Tranquila, Abba. ¡Mi cartera! Espero que esto funcione. Estoy muy nerviosa. Está todo ahí. Y está en una sola pieza. Me estaba preocupando. Eso fue una locura. Ok, me tengo que ir. Nos vemos más tarde. Adiós. Que tengas un buen día. Oh, eso estuvo cerca. No puedes volver a hacerlo. El tráfico es muy malo. ¿Qué es esto? ¡Amigo! ¡Detente! ¿Qué es lo que quiere? Eso es. ¡Alto ahí! ¿Hay algún problema, oficial? Licencia, por favor. Por supuesto. La tengo aquí mismo. ¿Qué es esto? Yo no lo entiendo. ¿Es una broma? Oh, oh. Es una historia graciosa, oficial. ¿Ya es de día? Estoy muy cansada. Buenos días, papá. Tengo unos deliciosos cereales para ti. ¡Qué asco! No voy a comer eso. ¡Qué asco! ¿Qué tal un zumo de tomate? Es rico y saludable. Mira qué sabroso. ¿Sabes? Tal vez tome un sorbo. Ah, encantador. No me convences. No, no lo quiero. Pruébalo. ¿Tengo que hacerlo? Está todo pastoso. Dame eso. Mmm, delicioso. Aquí viene el avión. ¡Atrás! Oh, no. No lo hiciste. Ven aquí. Nunca. No hay escapatoria. Eso es lo que tú crees. Vaya, realmente no estoy en forma. Espera. Necesito recuperar el aliento. Nunca me detendré. Confía en mí. ¿Ah? ¿Dónde ha ido? ¿Papá? Tiene que estar por aquí. Esto me da mala espina. ¡Aaah! Siéntate. Deslizaré esta camiseta sobre la silla. Esto evitará que huyas. Esto es tan innecesario. No lo olvidaré. Ahora, ¿dónde estábamos? Ah, sí. Hora del desayuno. Abre bien. Esto es humillante. No podemos olvidarnos del zumo de tomate. Ah, tan refrescante. Vamos, pruébalo. Qué asco. Buenos días a todos. Es otro día encantador. Hola, Jeff. Ah, el desayuno. La comida más importante del día. Será mejor que revise mis mensajes. Mmm, interesante. ¿Quieres más? No, de ninguna manera. Mmm, espera un segundo. Es tan asqueroso. ¿Qué está pasando allí? Mmm, me pregunto. Es hora de un poco de venganza. Haré una llamada rápida. Espera. Ese es mi teléfono. ¿Quién me llama? Hola. No hay nadie. Hola. Háblame. Di algo. Me alegro de que se haya ido. Ah, siempre funciona. Ah, va. ¿Sí? ¿Qué pasa? Mira lo que tengo. Caramelos. Dámelos. No hay problema. Vamos a sacarte de ahí. Sabía que podía contar contigo, Jeff. Libertad. Y aproveche. Eso le enseñará. Hola. ¿Quién está ahí? Habla. Eso fue muy raro. Era como si alguien intentara distraerme. Entendido. Jeff, ¿qué estás haciendo ahí? Estaba asustado, papá. Espera, ¿le diste caramelo? Oh, es un bonito vestido. Ah, va. Tengo globos. Impresionante. Uh-huh. Esto me vuela la cabeza. Lo sé. Este es el mejor día de todos. ¿A qué esperamos? Hagámoslo. Elige un color. Hay tantas opciones. Hagamos una carrera. Vas a perder. No puedo hacernos. ¿Viste eso? Ah, imposible. Creo que ese globo estaba defectuoso. Intentémoslo de nuevo. La ayudaré. Es hora del cambio. ¿Qué te parece? Vaya, echa un vistazo. Vaya, estoy impresionado. Mira este globo. Es tan elástico. No voy a soplar eso. No hace falta. Tengo una bomba. Esto ahorrará mucho tiempo. Mira. Wow. Míralo, es enorme. ¿Qué te parece? Muy bonito, ¿ah? Infla este, infla este. No tan rápido. No he terminado. Tengo planeado algo especial. Vaya, eres un artista. Un pequeño giro y un pliegue. Es un perro. Tengo una idea. Wow, wow. Basta, papá. Siempre quise una mascota. Wow, wow. Para, haré otra cosa. Preparate para asombrarte. Mira esto. Es una espada pirata. Justo lo que siempre he querido. Toma eso y eso. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Al ataque! ¿Gusto de lo que tienes? Voy a ser suave contigo. Sí, claro. Dame tu mejor golpe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Quién es? A mí no me mires. Iré a mirar. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hay un paquete. Esto es extraño. Tráelo. ¿Has vuelto a usar mi tarjeta de crédito? No. Ábrelo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Averigüémoslo. No está haciendo mucho. Espera. Ya lo tengo. Voy a necesitar estas pinzas. Bien pensado, cariño. Adelante. Yo iré primero. Tenemos que recoger los huesos. Pero no podemos dejar que el perro lo sepa. Tu turno. Tanta presión. Vaya, eso fue intenso. Parece malo. No tengas miedo. Uf, lo hice. Estoy muy asustado. Ya está. Te toca. Solo quedan dos. El perro no tiene ni idea. Que sea mi suerte. ¡Me mordió! Sí, gané. ¡Qué fuerte! ¿Qué? Justo en la cara. Muy buena, Jeff. Mejor suerte la próxima vez, papá. ¿Cómo se hace esto? Hola, papá. Tienes que ver esto. Dame un segundo. Espera. ¿Qué dice eso? Espera, espera. Eso está mejor. Ah, vale. Me encantan las fiestas. Pero no tengo nada que ponerme. No puedo ir así. Eso es realmente un problema. Pero estás de suerte. Soy algo así como un fashionista. Aquí tienes. Gracias, papá. ¿Qué aspecto tengo? Como un fontanero italiano. Vaya, despacio. Necesitarás caramelos. Vaya, has pensado en todo. Adiós. Diviértete. ¡Cuántos globos! ¡Guau! Me estoy pasando muy bien. Mi madre me dice que puedo beber refrescos. Es mi día de suerte. Hola, chicos. Estoy aquí de fiesta. ¿Qué? Llevas puesto. Jake, tienes que ver esto. No puede ser. Qué gracioso. Se ve ridícula. Miren. Me estoy riendo tanto que me voy a hacer pipí. Espera. ¿Qué le pasa a mi atuendo? Están siendo malos. Dejen de reírse. Oh, por Dios. Eso fue divertidísimo. ¿Viste el bigote? Papá, papá. Fue horrible. ¿Qué pasa, Abba? Todo el mundo se reía de mí. Fue muy molesto. Nadie hace llorar a mi niña. Ahora estoy enfadado. Arriba, perdedores. ¿Hicieron llorar a mi niña? Ah, respondan. Oh, oh. No fui yo. Me gustaba su bigote. Quiero a mi mami. Tengo algo que mostrarles. Es mi baile de la felicidad. Uf, uf. Estoy tan confundido. ¿Recebimos la corriente? Buenos movimientos. Esto sí que es una fiesta. Ah, sí. Me estoy divirtiendo mucho. Hagámoslo. No quiero que pare nunca. Sube el volumen de la música. Esto es asombroso. Fiesta, fiesta. Cuidado. Ahí viene el señor oso. Está buscándose miel. Papá, para. Aquí viene el monstruo de las cosquillas. Cosquillas, cosquillas. No aguanto más. Tintón. Hay alguien en la puerta. Será mejor que abra. Espera, cariño. Supongo que se acabó el juego. Hola. Hola. Jeff, llegas pronto. ¿Puedo pasar? Oh. Hola. Me alegro de verte. Vamos, Abba. Es hora de irnos. Lo siento, Abba. Te veré pronto. No quiero ir. Te echaré de menos, papá. Yo también te echaré de menos. Me lo he pasado muy bien. Míralos. Me prometí que no lloraría. Empiezo a sentirme incómodo. Mejor me voy. Te amo. Vista, Abba. Adiós, papá. Hasta la vista. Espera. Olvidaste el señor oso. Abba, para. Es demasiado tarde. Yo cuidaré de ti. Solo quiero un abrazo. Espera un momento. La almohada de Abba. Esto me da una idea. Sí, creo que esto funcionará. Pondré la almohada aquí. Coseré la cabeza del osito a la almohada. Y haré lo mismo con los brazos. Las piernas pueden ir aquí. ¡Guau! Se ve bien. Esto es perfecto. Tengo que enseñárselo a Abba. Y vivieron felices para siempre. Sí, ojalá. Echo de menos a papá. Toc, toc. Hola, Abba. ¿Puedo pasar? Papá, estás aquí. Tengo algo para ti. Sé que te va a encantar. Mi osito. Gracias, papá. Ok, es hora de dormir. Es justo lo que quería. Buenas noches, papá. Dulces sueños. Me encanta. Hagámoslo. Nos vemos bien, chicas. Amo nuestras mañanas. Son patéticas. ¡Qué grosera! ¿Listos? ¡Oh! ¿Qué les pasa? Tranquila, no te enojes. ¿Vieron eso? Casi se hacen encima. ¡Ay, Dios! ¡Mira! Es Miles. Es tan apuesto. No tan rápido, nerd. Hola, Miles. Me gusta tu, um, corbata. Te ayudaremos. Y un poco de perfume. ¡Oh! Me recuerda a mi abuela. Mira esto. Impresionante, ¿no? ¡Ja! Genial. Enséñale tu linda voz. ¡Ja! ¿Es una broma? ¡Chum, chum! ¡Oh, sí! Vaya, es muy pegadizo. ¡La, la, 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 la! ¿Tienes una gran voz, Claire? ¿Ah? ¿Qué hace? ¡Parroquea! ¡Oh, sí! ¡A eso llamo música. ¡Mira, esté solo! ¡Mucho mejor! ¡Súpera eso, nerd! He entrenado mucho. Bueno, compré un curso en internet. ¡Vaya, tienes talento. ¡Tienes talento! Esto se llama, um, bueno, un salto. No sabía que eras tan culta. Prometí no llorar. Tal vez pueda enseñarte. Siempre me gustó el ballet. ¡Demuestra lo que tienes, Skye! ¡A moverte! ¡Qué buenos movimientos! ¡Destruzala, Skye! ¡Vean esto! ¡Esa es mi chica! ¡Es muy fácil! ¡Tú puedes! ¡Aún no termino! ¡Eso es genial! ¡El ballet es aburrido! Fingiré que no escuché eso. ¡Se acabó! ¡Oh! ¡Oye, esa es trampa! ¡Pero es juego de dos! ¡Mi corbata será el lazo! ¡Cuidado! ¡Chicas, por favor! ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Tiren! ¡Van a lastimarme! ¡Oigan! ¡Basta! ¿Quién es ese tipo? ¡Regresen! ¡Solo hay una solución! ¡Siéntense! ¡La lección está por comenzar! ¡Recuerden tomar notas! ¡Hora de... ¡Pausa dramática! ¡Reina de la universidad buena versus mala! ¡Oh! ¿Cuál soy yo? ¿En serio lo preguntas? ¡Y después corregí al profesor! ¡Le di una F! ¡Fue gracioso! ¡Ahem! ¡Sí, soy yo! ¡Vaya! ¡Qué buena onda! ¡Ya vuelvo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Son tatuajes de verdad! ¡Ese piercing te dolió! ¡Yo quisiera uno! ¿Les gustan los tatuajes? ¡Cualquiera podría tenerlo! ¡No puedo creer lo que haré! ¡Me siento peligrosa! ¡Hola! ¡Pasa! ¡Siéntate! ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Tenemos cráneos en llamas, arañas! ¡Tú elige! ¿Qué te gustaría? ¡Esa rosa es bonita! ¿No quieres algo aterrador? ¡Como una serpiente! ¡Ah! No me gustan mucho, pero claro... ¡Gran elección! ¡No sé si puedo hacerlo! ¿Qué haces? ¡Lo siento! ¡Estoy nerviosa! ¡Ok! ¡Lista! ¡Aquí voy! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Ok! ¡Intentemos de nuevo! ¡Un momento! ¡La tercera es la vencida! ¡Puedo hacerlo! ¡No! ¡No puedo! ¿A dónde vas? ¡Ya volverás! ¡Siempre lo hacen! ¡Fue una idea terrible! ¡Un piercing! ¡Es una mejor idea, ¿no? ¿Qué? ¡No te muevas! ¡No va a doler! ¡Ah! ¡Nunca sentí tanto dolor! ¡Ah! ¡Olvídelo! ¡Nah! ¡Vas muy bien! ¡No puedo creer que casi lo hago! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Tengo que ser buena onda o no? ¡No hay caso! ¡A menos! ¡Tengo una gran idea! ¿Dónde están? ¡Ajá! ¡Mis tatuajes temporales! ¡Lo que necesitaba! ¿Qué es esto? ¿Tal vez pueda usar este clip? Creo que sería un gran piercing. ¿Pero qué elegiré? ¿Piercing o tatuaje? Puso una pinza para cortar la punta del clip. Sería un gran anillo para mi nariz. ¡Hola, chicas! ¿Notan algo diferente? Me veo bien, ¿no? ¿Podemos ser tus amigas? ¡Hola, chicas! ¡Hora de la magia! ¿Claire? ¡Hablamos luego, chicas! ¡Sí, ya pueden irse! ¡Oh! ¡Hola, Lexi! ¿Qué opinas de mis tatuajes? ¿Eso es un arcoiris? ¡Mira con los ojos, no con las manos! ¡Aún me duele! ¡Por la aguja, ya sabes! ¡Ah! ¡Chu! ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Qué vergüenza! Muy bien, estudié mucho. Estoy lista. ¡Oh, vamos! ¡Oh, qué aburrido! Todo marcha muy bien. Será mejor que empiece. ¡Psss! ¡Ay, cielos! ¡Me tocó! Oye, ¿me ayudas? Ah, no lo sé. Por favor, te compensaré. Tomaré una siesta. ¡Claire! ¡Claire! Oye, ¿cómo estás? Dame las respuestas. ¡Oh! Estoy despierto. Oye, no seas así. ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Qué mala! Ya sé qué hacer. Te robaré las respuestas. Tengo buena puntería. ¡Oh, ese fue de práctica! ¡Oh, oh! Eso no es bueno. ¿Cómo terminó ahí? ¿Qué? ¿Quién movió mi peluca? Digo, mi cabello. Mucho mejor. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡La planta me ataca! ¡Au! La naturaleza me odia. ¿Yo qué le hice? ¿Qué? Muy bien. Es hora. Puedo sentirlo. ¿En serio? No sé de qué hablas. Digo, debiste haberme ayudado. ¡Oh, no! ¡Se está despertando! Debo terminar esto. Y yo conseguir las respuestas. ¡Vamos otra vez! ¡Lo tengo! ¡Mira lo que hiciste! ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué está pasando? No me mire a mí. ¡Fue ella! ¡Largo de mi clase! ¡Oh, te atraparon! ¡Es tan injusto! Me siento mal por ella. ¡La, la, la! ¡Adoro la química! Ya vamos a comenzar. ¡Oh! Un momento, ven aquí. ¿Algún problema? Déjame verte. Mis estudiantes deben ser perfectos. No quiero cosas raras. Hasta ahora todo en orden. Bufanda aceptable. Buenos nudos en tu calzado. ¿Puedo sentarme? No tan rápido. Todos olvidan los calcetines. Hasta tu rodilla, blanco impecable. Bien hecho. No hay marcas en tus zapatos si fueron lustrados hace poco. Todo parece en orden. Sigue así. ¡Vaya! Gracias. ¿Esto va en la prueba? ¿Qué tenemos aquí? ¡Este será divertido! Hola. ¿Cómo está? Lo sé. Mi look es un poco diferente. Pero se ve genial. ¿Qué opina? Claramente no te importa tu apariencia. No entiendo a las jóvenes de hoy en día. Quédate ahí. Usa esto. Vaya, cuánto rosa. ¿El chicle? Quitemos tu maquillaje horrible. ¡Pero me gusta! Te quitaré estas cosas del cabello. Pareces un payaso. ¿Qué más? ¿Un collar de perros? Ponte esto. ¿No te sientes mejor? ¿Qué me hizo? Ni siquiera yo usaría eso. Digo, te ves genial. Mucho mejor. Solo falta una cosa. Esto apesta. Y toma este osito. ¡Qué vergüenza! ¿Qué me hizo? Espero que nadie me vea. ¿Quién compra esta ropa? Me cambiaré de escuela. Te ves encantadora. Aprobaste la inspección. Puedes sentarte. ¿Qué diferencia, Lexi? Deberías usarlo más seguido. Parecemos amigas. No me hables. ¡Oh, ven aquí! No me toques. ¡Olvídalo! Llegaré tarde. ¡Guau! ¡Mai se ve bien hoy! Es cierto. ¡Oye! ¡Yo lo vi primero! ¡Aléjate! ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡Guau! ¡No te muevas! Hola, Miles. ¿Puedo sentarme? Esto no se quedará así. Me vengaré. ¡Ya verás! ¡Oh, Miles! ¡Eres tan lindo! ¡Digo gracioso! ¡Eres tan gracioso! Esperen, tengo una idea. Llamaré la atención de Miles. Pero no lo usaré en mis labios. Sino en mi talón. ¿Con eso bastará? Hora del show. ¡Me duele! ¿Qué haces, Lexi? ¿Estás bien? ¡Es mi talón! ¡Mira! ¡Me duele mucho! ¿Puedes ayudarme? ¡Oh! No se ve bien. No puedes caminar así, Lexi. ¡Vaya! ¡Qué fuerte eres! ¡Mi héroe! ¡Esa fue una muy buena idea! ¿Por qué no se me ocurrió a mí? ¿Y ahora qué? ¿Listas para más aprendizaje? ¡Claro! ¡Fantástico! ¡Comencemos! ¡El conocimiento es genial! ¡Puede revelar muchos misterios de la vida! ¡No ronques en mi clase! ¡Lexi! ¡Despierta! ¡Oye! ¡Bella durmiente! ¡Abre tus ojos y mírame! ¡Gracias! ¡Te molesta! ¡Mucho mejor! ¡La física! ¡Su poder nos rodea! ¡Bla, bla, bla! ¡Me esconderé aquí! ¡Lexi! ¿Qué haces? ¿Está durmiendo, cierto? ¡Me llevaré esto! ¡Vaya! ¡Sí que le gusta dormir! ¡Genial! ¡Otra vez usted! ¿Dónde estaba? ¡Oh, sí! Yo estaba en medio de un sueño, señora. No puedo abrir los ojos. Tal vez esto ayude. Dibujaré mis párpados. Haré dos círculos pequeños. ¡Parecen ojos! Tal vez al fin pueda dormir. ¡Lexi, despierta! ¿Es una broma? Yo lo arreglo. ¡Limpiaré esta tinta! Mamá, no quiero ir a la escuela. ¡Esto es una pesadilla! ¿Es necesario? Estás en mi clase. ¡No te duermas! La física es algo hermoso. Y también dormir. Le pondré mis lentes. ¡Siempre funcionan! ¡Lexi parece interesada en la clase! Aguarden. Algo no está bien. ¿Lexi? ¿Me escuchas? ¡Un momento! ¿Siempre usaste lentes? ¡Lo sabía! ¿Qué hace? Nunca me divierto. Me quedaré con esto. Regresemos a la física. ¡Vean esto! Voy a sorprenderlas. ¡Guau! ¡Asombroso! ¿Lo ven? ¡Es muy fácil! ¡Aguarde! ¡Más despacio! ¿Entendieron? ¡No! Ahm... ¿Claire? Ahm... ¿Pero para qué molestarse? ¡Claire! ¡Háblame! ¡No otra vez! ¡Es la cuarta vez esta semana! ¿Alguien en casa? ¡Yuhu! ¡Oye! ¡Mírame! ¿Estás copiando a Lexi, ¿no? ¿Te dibujaste los párpados? ¡Oh! ¡Ya es hora! ¡Adiós! ¡Aguarda! ¡No! ¡Aún debo enseñarles! ¡Física! ¡Es muy importante! ¡No se vayan! ¡Oh! ¡Qué día! ¡Esto será divertido! ¡Ah! ¡Un araño en mi casillero! ¡Debiste ver tu cara! ¿Fuiste tú? ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Por qué? ¡Estás gracioso por eso! ¡Adiós! ¡Hola, chicos! ¡Asusté a la nerd! ¿Por qué siempre es tan mala? ¡Le enseñaré! ¡Oye, Lexi! ¡Eso fue grosero! ¡No me importa! ¡Quiero que te disculpes! ¡Será mejor que te alejes! ¡O tendrás problemas! ¡No me das miedo! ¡Oh! ¡Así son las cosas! ¿Lista? ¿Qué? ¡No! ¡Bailaremos! ¿En serio? ¡Ok! ¡Hagámoslo! ¡Te lo advierto! ¡Soy muy buena! ¡Mira estos pasos! ¡No puedes hacerlos! ¡Pensé que era un reto! ¡Solo te estiraste! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Me siento viva! ¡Lo hice! ¡Estás por morder el polvo, amiga! ¡Sí, claro! ¿Te gustó? ¡Lo haría todo el día! Nada mal, pero alcánzame. ¡Hora de un clásico! ¡Qué intenso! ¡No puede ser! ¿Sorprendida? ¿Es todo lo que tienes? ¡Es tu fin! ¡Mírenlas! ¡Woohoo! ¡Cuidado! ¿Tú también ves murciélagos? ¡Oh! ¡Pajaritos! ¡Eso debió doler! ¡Eres pésima bailarina! ¡Necesito tinta nueva! ¡Oh! ¡Esto es perfecto! ¡Me hace cosquillas! ¡Necesito concentrarme! Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Es un tatuaje? ¿Estás loca? ¿Ah? ¿Esta tontería? ¡Te lo quitaré ya mismo! ¡Oh! ¡Nunca podré ser cool! ¡No me importa! ¡Es muy injusto! ¿Qué sucede? ¡Quiero un tatuaje! ¡Pero! ¡Pero! ¡Deja de llorar! ¡Hagámoslo! ¿Ah? ¿Siempre tienes eso contigo? ¡No te muevas! ¡No quiero accidentes! ¡Otra vez! ¡Guau! ¡Eres genial! ¡Adoro tu motocicleta! Aunque la policía me asusta un poco y después saltamos sobre sus autos. ¡Nunca te callas! ¡Fue increíble! ¿Puedes buscarme a la escuela a diario? ¡Hora de relajarnos! ¡Oh! Pensé que podíamos jugar. ¡No va a pasar, niña! ¡Está bien! ¡Te dejaré en paz! La culpa no funciona conmigo. Supongo que debería vigilarla. Recuerda, puedo verlo todo. ¡Qué aburrido! Nunca sé nada genial. Tengo mejores cosas que hacer. ¡Sai Mindy! ¡Usa chaquetas de cuero! ¡Oh! ¡Mi unicornio! ¡Hace mucho que no juego con él! ¡Está muy arriba! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tan cerca! ¡Sé que puedo! ¡Debo saltar muy alto! ¡Ajá! ¡Llegué! ¡Oh! ¡No! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué más da? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Debo levantar esto? ¡Lo logré! ¡Pero valió la pena! ¡Espere! ¿Qué es eso? ¡No recuerdo esa luz! ¡Debemos investigar! ¡Vaya! ¡No puede ser! ¡Aquí voy! ¡Guácala! ¡Tengo que limpiar mi cuarto! ¡Ya casi! ¡No! ¡Una araña! ¡Una araña grasa y peluda! ¡Ah! ¡Corran! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Refrescante! ¡Eso dolió! ¡Ya verás, araña! ¡Al menos tengo... ¡Au! ¿Es una broma? ¡Oye! ¡Baja la voz! ¡Arruinas la diversión! ¿Ah? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué me lo hace tan difícil? Será mejor que veas si todo está bien. Siempre le pasa algo. ¡Me duele! ¿Por qué lloras tanto? ¡Me golpeé el pie y la cabeza! ¡Estoy sufriendo mucho! ¿Eso es todo? Toma esta curita. Te haré sentir mejor. ¿Feliz? Ah, creo que no. ¡Fue muy angustiante! De acuerdo. Toma. ¡Uh! ¡Gracias! Nunca falla. ¡Esperen! ¡Está vacía! ¡Me engañaste! ¡Vamos! ¡Llegarás tarde! ¡No quiero ir a la escuela! ¡Debes hacerlo! ¡Te ves muy bonita! ¡No hagas eso! ¡Es humillante! ¡No! ¡No la bufanda! ¡No querrás pescar un resfriado! ¡Esto es demasiado! ¡Ya estás lista! ¡Nos vemos luego! ¡Ya te extraño! ¡Hay mucho sol! ¡No necesito esto! ¡Ya estoy sudando! ¡Ya estaba pensando! ¡Hola, Sunny! ¡Nunca creerás lo que pasó! ¡Debo hacer las compras! ¿Ah? ¡Esa es! ¿La bufanda de Wendy? ¡Pasará frío! ¡No siento la cara! ¡No dejaré que eso pase! ¡Ya voy! ¡Ahí estás! ¡Tranquila! ¡Yo te abrigaré! ¿La conoces? ¡Estuvo cerca! ¡No te la quites! ¿Por qué hiciste eso? ¡Te ves ridícula, ¿sabes? ¡Esto es humillante! ¿Qué zapatos usaré? ¡Estos! ¡Completan muy bien mi atuendo! ¡Se ven bien! ¡Solo me falta mi bolso! ¡Sorpresa! ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Qué tienes puesto? Solo saldré con unas amigas Una noche de chicas ¿Y vas a usar eso? ¡No lo creo! ¿Qué tiene de malo? ¡No tienes calcetines! ¿Qué? ¡No! ¡Póntelos! ¡Arruinas mi diversión! ¡Te ves muy elegante! ¡Oh! ¡Wendy, espera! ¡Oh! ¡Ahí están Lily y Mandy! ¡No pueden ver mis calcetines! ¡Debo quitármelos! ¡Uh! ¡Qué basurero tan conveniente! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Wendy, espera! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Se quitó los calcetines! ¡Moriré de frío! ¡Pobre niña! ¡Ya voy! ¡Disculpen! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Arruinas mi noche! ¡Esto es incómodo! ¡Me los pondré! ¡Debemos abrigar esos piernitos! ¡Quédate con las galletas! ¿Qué acaba de pasar? ¡Mira eso! ¡Es un poco estricta! ¿Galletas? ¡No diré que no! ¡No debo hacer ruido! ¡Hay una fiesta! ¡Mindy no debe escucharme! ¡Ya casi! ¡Lo logré! ¡Pero qué! ¡Hola! ¿Vas a algún lugar? ¡Solo quería ver las estrellas! ¡Hace mucho frío! ¡Estoy bien! ¡Créeme! ¡Vamos a abrigarte! ¡Lo tejí yo misma! ¡Ya lo creo! ¡Te queda bien! ¡Basta! ¡No necesito un gorro, ni calcetines, ni una bufanda! ¡No soy una niña! ¡Genial! ¡Llueven gorros! ¡Quédatelo! ¡Yo me largo! ¡No tenía por qué gritar! ¡Aquí vienen las lágrimas! ¡Me siento mal! ¡De acuerdo! ¡Lo siento! ¡No quise ser grosera! ¡No entiendo! ¡Qué lindo! ¡Miren esta elegancia! ¡No puedo quitárselo! ¡Esperen! ¡Solo quise ser amable! ¡Ya sé qué hacer! ¡Cortaré la manga de mi sudadera! ¡Ahora haré un nudo como este! ¡Un gorro casero! ¡Esto es para ti! ¡Tenemos gorros gemelos! ¿Para mí? ¡Ya me voy! ¡Diviértete! ¡Qué niña tan buena! ¡Adoro el chocolate! ¿Qué más necesito? ¡Ah! ¡La pasta de chocolate! ¡Hola! ¿No vas a comer eso, Ozzy? ¡Es chatarra! ¡Pero sabe bien! ¡Come una zanahoria! ¡Mejor quédatela! ¡Pero quiero la chatarra! ¡Tú te lo pierdes! ¿Qué debería ver? ¡Oh! ¡Eso se ve bien! ¡Ja! ¡Adoro este show! ¡Eso no es saludable! ¿Cómo puede comer eso? ¡Tal vez prefiera una manzana! ¡Eso no es saludable! ¿Puedo ayudarte? ¡Guau! ¡Qué manzana tan deliciosa! ¡Esto ya es raro! ¡Tan sabrosa! ¡Como digas! ¡En serio! ¡Es muy jugosa! ¡Bueno! ¡Más para mí! ¡Me alegra verlas! ¡Miren lo que tengo! ¡Tú enviador a las naranjas! ¡¿Quién soy?! ¡Oye! ¡No hagas eso! ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que te gustaría. ¿Qué hay de ti? ¿Quién es ella? ¿Puedes parar? ¡Vámonos, chicas! ¡Piensa en las vitaminas que te pierdes! ¡Estos niños! ¡Te hice algo especial! ¿Qué? ¡Pruébalo! ¿Se supone que eso es apetecible? ¡En serio! ¿Qué? ¡Pero lo preparé para ti! ¡Debe haber algo que pueda hacer! ¡Está más interesada en el juguete! ¡Aunque es muy colorido! ¡Un segundo! ¡Tengo una idea! ¡Ya sé qué hacer para que coma! ¡Necesito un plato! ¡Pondré los tomates a lo largo del borde! ¡Ahora la zanahoria! ¡Irán debajo de los tomates! ¡Formaré un semicírculo! ¡Luego maíz y guisantes! ¡Esto se verá genial! ¡Parece un arcoiris! ¡Lo completaré con arroz! ¡Mmm! ¡Tentador! ¡Oye, Wendy! ¡Eso está mejor! ¡Se ve muy bien! ¡Ya quiero probarlo! ¡Sabía que funcionaría! ¿Puedo comer más? ¡Es hora de ponernos a trabajar! ¡Tenemos otra defectuosa! ¡La tiraré en el contenedor de basura! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah, el T-1000! ¡He oído hablar bien de estos robots! ¡Son lo último en tecnología en cuidado de niños! ¡Los levantaré! ¡Los levantaré! ¡Será mejor que los prepare! ¡Vamos a sacarlos de estos empaques! ¡Esto podría doler! ¡Sólo un poco más! ¡Hasta ahora todo bien! Ok, vamos a instalar el firmware Esto debería ser bastante sencillo Voy a empezar con el modelo femenino ¡Eso parece receptivo! ¡Mi nombre es Molly! ¡Excelente! ¡Ahora el masculino! Esto está tomando una eternidad ¡Al menos tengo un poco de café fuerte! ¡Oh! ¡Eso no es bueno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Activando protocolo de respaldo! ¿Qué tal, nerd? ¡Ah! ¡Vamos a vestirlos! ¡Me siento tan bonita! ¡Oh, sí! ¡Esto está mejor! ¡Un malvavisco gigante! ¡No! ¡No me comas! ¡No! ¡Basta! ¡Eso estuvo cerca! ¡Pero necesito un amiguito esponjoso! ¡Eso te ayudará a dormir! ¡Vamos a roparte! ¡Espera! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¿Qué hizo qué? ¡No puede ser! ¡Oh, vi esa película! ¡Es súper aterradora! ¡Ah! ¿El vaso? ¡Está lleno! ¡Esto es tan extraño! ¡Wow! ¡Fruta! ¡Algo no está bien aquí! ¡Gracias, señora robot! ¡Eres la mejor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso se siente bien! ¡Oh, oh! ¡Podríamos tener un problema! ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? ¡Oh! ¡Gracias, mano misteriosa! ¡Espera! ¡Hola! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Te dejo en terminar! ¡Ah! ¡Eso es diferente! ¡Hola! ¿Qué fue eso? ¡Vamos a jugar! ¡Ah! ¡Molly! ¡Sálvame! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hay un monstruo debajo de la cama! ¿Un monstruo? ¿En serio? ¡No es mi turno! ¡Ten cuidado! ¡Tiene un aspecto bastante aterrador! ¡No! ¡No! ¡Déjame ir! ¡Mami! ¡Por favor, no! ¡Todo está bien! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Volveré enseguida! ¡Él no volverá a molestarte! ¡Nunca más! ¡Ahora trata de dormir un poco! ¡Necesitas tu sueño reparador! ¡Dulces sueños! ¡Vaya! ¡Me encanta este juego! ¡Oye! ¿Quieres jugar? ¡Puedes usar mi muñeca! ¡Estoy un poco ocupado aquí, niña! Bueno, tú te lo pierdes. ¡La, la, 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 la! ¡Ay! ¡Mi pie! ¡Eso duele! ¿Qué fue eso? ¡Un Lego! ¡Típico! ¡Eso es tan molesto! ¡Jered! ¡Debería limpiar más a menudo! ¡Ah! ¡Estoy atascada! ¿Qué acaba de suceder? ¡Oh, no! ¡Eso no es bueno! ¿Pintura húmeda? ¡Pero eso significa... ¡Mi vestido está arruinado! ¡Es tan injusto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¿Puedes dejarte hacer ruido? ¡Oh! Estoy seguro de que estarás bien. ¡Ay! ¡Estoy un poco lastimada! ¡Oh! ¡Mi mano! ¿Quién dejó un cactus allí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¿Por qué está pasando esto? ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¿En serio? ¿No puedo tener algo de tiempo para mí? ¡Todo está tan borroso! Supongo que será mejor que haga algo. Por suerte, tengo una curita. Todo lo que quiero es un día tranquilo. No te muevas. Ahí tienes. Ya estás bien. ¡Vaya! ¡Gracias! Solo hice lo que debía. Bien. Regresaré a mi juego. Soy tan bueno en esto. ¿No se supone que debes cuidarme? Creo que tengo un chichón. ¿Ya iré? Ah, bien. Dame la muñeca. Mírame. Soy una muñeca estúpida. Ah, la limpieza es tan relajante. Molly, Molly. Vamos a jugar un juego. Intenta encontrarme. Empieza a contar. Estoy tan contenta de poder realizar múltiples tareas. Tengo que encontrar un buen lugar para esconderme. Ya sé, detrás del sofá. Soy el mejor en esconderme. Hay tanto polvo. Oh, se esfuerza mucho. ¿Dónde estás? Quizá esté aquí atrás. Oh, mejor me muevo. Esto me da tiempo para limpiar. Estoy tan astuto. ¿Dónde está? Este es un gran escondite. Wow, está tan abultado. Ni lo sospecha. Se fue. Es hora de moverme. ¿Dónde puedo ir ahora? Ajá, esto es perfecto. No puedo encontrarlo en ningún lado. Es un chico tan bueno. ¿Dónde está? Mejor riego la planta. ¿Qué, qué? Oye, ya me duché. Debería ser suficiente. Necesito un descanso. Todo se ve ordenado. Pero todavía no puedo encontrarlo. Ajá, estoy aquí. Ajá, estoy aquí. Eso fue muy divertido. Estaba detrás de la planta. Ah, esto es vida. Oye, Jaded, ¿quieres jugar al escondite, por favor? No, vete. Eres tan malo. Se supone que seas amable conmigo. Oye, está bien. Ve a esconderte y lo que sea. Está bien. Piensa. ¿Dónde puedo esconderme? Esto lo sé bien. Tal vez no. Oh, por allí. Esto es mucho mejor. Y ahora esperamos. ¿Realmente tenemos que hacer esto? Bien, aquí voy. ¿Dónde estás? Solo me sentaré aquí. Está tan cerca. ¿Piensa que soy estúpido o algo así? Acaba de tirar mi gatito. Oh, ahí estás. Una vez más. Uno, dos. Olvidé tirar de la cadena. Oh, el cesto de la ropa. Este es un escondite increíble. Tengo que quedarme bien quieta. Esto es tan aburrido. ¿Realmente tenemos que hacer esto? Puedo irlo. Realmente tienes que esforzarte más. ¿Cómo me encontró? Oye, estaba convencida de que no me encontrarías. ¿Qué puedo decir? Soy demasiado bueno. Oye, es mi turno. Tú me buscas. Está bien. Buena suerte. Estoy lista. ¿Jaden? ¿Dónde estará? Oh, ya sé. Tal vez esté detrás del sofá. Tengo que pensar más. ¿Dónde podría estar? Lo tengo. No. Supongo que será mejor que lo piense de nuevo. Wow, realmente es bueno. ¡Jaden! Mmm, eso es refrescante. ¿Molly? Bien, no está aquí. Necesito un bocadillo. Eso es justo lo que necesito. Ven a mí. Mira esto. Es glorioso. Ah, ¿qué fue eso? Probablemente no sea nada. ¿A dónde se fueron los dulces? Oh, sabes las reglas. Nada de dulces. Voy a guardar esto. Hmm, eso no funcionará. Oh, ya sé. Solo necesito algo del refrigerador. Este frasco de mayonesa servirá. Solo necesito vaciarlo. Así está mejor. Ahora necesito pintura en aerosol blanca. Eso se ve bien. Puedo llenar el frasco con los dulces. Él nunca mirará aquí. Odia la mayonesa. Todo está adentro. Volveré a poner la tapa. Es un poco rebuscado, pero hay que hacerlo. Es perfecto. Ya nos robará más dulces. Eso es lo que ella piensa. Ah, el tarro de dulces. Está vacío. Debe estar por aquí en alguna parte. El refrigerador. Mmm, sé que está cerca. ¿Qué es esto? Mayonesa. Es tan asquerosa. No puedo encontrar los dulces en ninguna parte. Parece que va a tener que ser fruta. Qué aburrido. Jugar todos esos videojuegos me ha dado a favor. Oh, esto servirá. ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que hay? Debe haber algo para comer por aquí. Mmm, ¿qué hay aquí? Oh, dulces. Eso está mucho mejor. Voy a disfrutar esto. Amo los dulces. Y son todos míos. ¿Eso es un dulce? Dame. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? No, es mío. Es bueno compartir. ¿Puedo tomar un poco, por favor? Mientras me dejes en paz. Pero eso es todo. ¿En serio? Eres muy insistente. Ya. ¿Feliz? Oh, gracias. ¡Uh-huh! Tal vez tenga algo de paz ahora. ¿Me das más? Oh, eres muy molesta. Pero eso es todo, ¿ok? Sabe tan bien. Podría comer esto todo el día. Es mucho mejor que las verduras. Mmm, qué rico. Es genial. Buah, estoy tan lleno. Tal vez fue demasiado. Pero nos comimos todos los dulces. Necesitamos más. Buena idea, vamos. ¿Dónde esconde los otros dulces tu mamá? ¿Qué tal aquí? Tiene que haber más. Nada por aquí abajo. No se ve bien. ¿Qué es eso? Jaded, mira allá. Ah, por supuesto. Será un suministro secreto de dulces. Lo tengo. Miremos adentro. Esto es muy emocionante. Aquí va. ¡Bingo! ¡Lo sabía! Nos vemos. ¿A dónde vas? ¡Oh, no! ¡No! ¡Basta! ¡Aguántatelo! No en la alfombra. Eso es. Un pañal bien limpio. Oye, pequeñín. ¡Oye! ¿Estás bromeando? Eso es. Veamos si te gusta. ¿Quién se ría ahora? Mi tarea está casi terminada. ¡Oh, no! ¡Me equivoqué! ¡Necesito un borrador! ¡Ah! Ahí tienes, cariño. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Siempre estaré aquí para ti, cariño. ¡Qué buen sueño! ¡Oh, galletas y leche! Necesito un vaso. ¿Dónde los guarda mamá? Aquí tienes. Espera. ¡Hola, Jaded! Ok, eso es raro. Ya no quiero tantos las galletas y la leche. Estás muy guapa, Naomi. Ay, eres tan romántico. Guau, eso es todo. Mi primer beso. ¿Es esa tu mamá? Mamá, aunque creo que me quedaré con la rosa. Mi pequeño está creciendo. Quiero capturar este momento. Supongo que deberías tener esto. Gracias. Oh, no he visto esto antes. Clásico. Oh, hola. Solo míralo. Es tan lindo. ¡Vamos, Algan! Creo que necesitamos un nuevo cepillo de pelo. ¿Un poco de ayuda? ¡Mamá! Este tipo me hace reír. ¡Hola, mamá! Se puso un poco ventoso de repente. ¿En serio? ¿Sin reacción? Esto requiere una acción drástica. ¿Aún nada? Bien. Tengo tu caramelo. Lero, lero. Espera. ¿Qué? Oh, sí que funcionó. Necesito tu ayuda, mamá. Ok. Ven aquí. Más vale que no sea un truco. Dame eso. Eres un bribón. ¿Qué es esto en tu pelo? Eso es lo que he estado tratando de decirte. No puedo creer que mi diente se haya caído. Espero que el hada de los dientes venga. Es tan emocionante. Ups. Mejor apago las luces. Hora de tener dulces sueños. Uy, que hay un diente para mí. Necesito conseguir una nueva varita. Ajá. Aquí está el diente. Lo mantendré a salvo. ¿Dónde puse ese dinero? ¡Ah! Lo pondré debajo de la almohada. No, no quiero ir a la escuela, mami. Por favor, no despiertes. Eso estuvo cerca. ¿Esa fue el hada de los dientes? ¿En serio? Arreglaré esto. ¿Hola? Hada de los dientes. Parece que hay un problema. El hada de los dientes envía sus saludos. Solo ponlo ahí. Aquí tienes. ¿Contenta? Oh, así está mejor. Lo descargaré por ti. ¿Qué? ¿Esto es por un diente? Uh. Eso es todo. Gracias por su ayuda. Te lo has ganado. Nos vemos. Adiós. Adiós. Mi hijo se merece lo mejor. Sé que vale la pena. Y el vampiro se metió en el cuarto. Y la madre genial le dio una patada de karate. ¡Ayú! Más vale que no haya sido un moco. ¿Eso es un diente? Oh, qué loco. Espera un minuto. Podemos conseguir dinero por esto. Bien hecho, Liang. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mamá. ¡Yujú! Oí que alguien tiene un diente para mí. ¿Dónde está ese diente? Uh, lo tengo. Uh, esto parece un intercambio justo. Debemos hablar. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Entrega las golosinas. Ah, ok. No está mal. ¿Y el resto? Vamos o lo pagarán la sala. Que sigan saliendo. Qué bien. Puedo ser una princesa. ¡Vete! ¡Y no vuelvas! El hada de los dientes ha sido buena contigo. Esto debería bastar. ¡Ah, tan tranquilo! ¡Guau! Muy interesante. Eso es. Come tu manzana. Buen chico. No puedo dejar que Jaden me vea. Mejor me voy. No me aviso. ¡Oh, no! Dejo su bolsa. No te preocupes. Mamá salvará el día. Oh, nunca supe eso. ¿Ah? ¿Dónde está mi bolsa? No está en mi espalda. ¡Oh, no! La dejaré aquí. Será mejor que vuelva a buscarla. Oye, mi bolsa. ¿Cómo llegó aquí? Estoy muy confundido. Oh, bueno. Al menos la tengo. Esto es tan extraño. Te cubro la espalda, cariño. Misión cumplida. Creo que eso es todo. Mamá, ya me voy a la escuela. ¿Mamá? ¿Dónde está ella? Mamá, ¿estás aquí? Hola, mamá. ¿Mami? ¿Mamá? Ups. No lo entiendo. Debo irme. ¡Oh, qué día! Espera. ¿Mamá aún no está aquí? Debería llamarla. ¡Vamos! Esta sí es vida. ¡Hola, cariño! ¿Estás de vacaciones? ¡Se está cortando a Dios! Será mejor que bloquee su número. Al menos puedo trabajar en mi bronceado. Pero, mamá, comprar ropa es aburrido. Doncerías, veamos. Estos se ven bien y sensatos. Jadeth prueba estos. Ok, mami. Ve. ¿Estás segura? Bien. ¿Cómo me veo? ¡Oh, estás muy guapo! Debo enviarle esto a tu abuela. ¿Sabes? Esto se siente bien. Me gusta, mamá. ¿Qué te parece? Hmm, está bien. Este sí está genial. Este es mi tipo de estilo. Supongo que sí. ¡Ah, recaballito! ¡No! ¡Ah, por favor! ¡Por favorcito! ¡Añádenlo a la pila! ¡Hija! Ahora sí me gusta comprar ropa. Gracias, mami. Eres la mejor. ¡Ay, tú! He gastado mucho dinero. Hora de levantarse. ¡Qué buen sueño! Supongo que debería prepararme. ¡Ah! ¿De dónde salió ese hoyo? Eso no es bueno. ¿Qué más puedo ponerme? ¿Una falda? ¿Dónde está mi ropa, mamá? Mira todos estos dulces. Mamá, tengo un hoyo en mi camiseta. ¡Mamá! Perdón, es que están muy sabrosos. Tal vez puedas hacer algo. Hmm, no hay nada ahí. Lo intenté. Espera un momento. Ya sé. ¿Cómo lo hiciste? Espera. Se ve bien. Supongo que servirá. Esa es la actitud. ¿Papitas? Luces muy bien. Luces muy bien. Te ves increíble. Creo que estoy enamorado. Serías el mejor sándwich. ¿Te importa si te doy un mordisco? Perdón, señor tiburón. Me estaba dando hambre. Necesito una botana. Asaltaré el refri. Espero que haya algo sabroso. Shh. Esto estará bueno. Sé que no debería. Pero no puedo dormir. Oh. ¿Estoy soñando? Esto es increíble. Son todas mis botanas favoritas. Sorpresa. Sírvete. Gracias, mamá. ¡Guau! Vamos, entra ahí. Un niño en crecimiento debe comer. No puedo dormir. Oh. Esto es tan molesto. Es inútil. Intenté contar ovejas. Pero tengo mucha hambre. No puedo despertar a mamá. Necesito comer algo. Shh. No puedo despertar a mamá. ¿Ah? ¿Qué hora es? ¡Ladrón! Esto es ataque. Escogiste la casa equivocada, amigo. Esto te enseñará. ¡Mamá! 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 ¿Lian? Vamos a ponerte cómodo. Gracias. Duerme bien. Mamá, ¡sácame de esto! De hecho, esto es bastante cómodo. Tengo sueño. Hora de la fiesta. Mi primer invitado. Espera. Yo me encargo. Esto es muy emocionante. Espera. ¿Estás en la lista de invitados vestido así? ¿Qué tiene de malo mi ropa? No puedes entrar vestido así. Así está mejor. Casi lo olvido. Toma esto. Puedes entrar. Tengo normas que cumplir. Esto será divertido. Hola, Lian. ¡Wow! Esto es para mí. Gracias, mami. Te quiero. Yo también te quiero. Me estoy conmoviendo. Abriré mis regalos. Bien silenciosa. ¡Feliz cumpleaños! ¿Mamá? Despierta, cumpleañero. Aquí tienes. Oh, mamá. No debiste hacerlo. Oh, mira esto. Gracias. Es perfecto. Y me trajiste una tarjeta. ¿Qué? Mamá. ¿Soy adoptado? ¡Ja, ja! La mirada en tu cara. Publicaré esto. Ok, devuélveme la caja. Nos vemos luego. No puedo creerlo. Debí haberlo sabido. Típica mamá. ¡Wow! ¡A despertar! Ya quiero comenzar el día. ¡A vestirse para el éxito! ¡Sí! Este es el atuendo. ¡Uf! Despertar es un fastidio. Como sea, me pondré esto. Este cabello no está bien. Ahora estamos hablando. Sin duda, voy a ganar esto. Ya veremos. Muy bien. Tengo mi libro de texto. Estoy lista. ¡Oh, no! Llegaré tarde. Fuera de mi camino. La clase va a comenzar. ¡Oh, sí! ¡Esa funcionará! Ahí va mi patineta. ¡Lo hice! Mejor devuelvo esta patineta. Hola, patineta. Qué bien que volvieras. ¡Qué gracioso! Nadie lo vio, ¿verdad? ¡No puede ser! ¿Otro obstáculo? No llegaré tarde. ¿Qué? ¿Es el hombre araña o algo así? ¡Lo hice! ¡Por fin! ¡Oh, no! Veo cordones desatados. Pero el aula está ahí. No puede ignorar los cordones. Es un peligro para ella. ¡Descuida! Casi acabo. ¡Ahí tienes! Estarás bien. ¡Perdóname por llegar tarde! Nunca volverá a suceder. ¡Lo prometo! ¡Por favor, tenga piedad de mí! No llegas tarde. ¡Oh, bueno! Entonces está bien. ¡Ah! ¡Qué bueno que llegué a clase a tiempo! Bueno, clase. Como pueden ver. Llámame luego. Llegas tarde a clase. Sí. ¿Y? Toma asiento. Ir a clase es un fastidio. Por fin. Me voy de aquí. ¿Alguien está mirando? Creo que estará bien si como este caramelo. Solo un pequeño bocadillo. ¡Es tan rico! Tengo hambre. Quiero un bocadillo. ¿Qué está tramando? Nadie mira. ¡Es mi oportunidad! Un bocadillo parece una buena idea. Sí, las Pringles son las mejores. ¿Y ese ruido? ¡Oh, por supuesto! Como sea. ¿Qué? ¡No! ¡No te atrevas! ¡Qué bien que traje esta gran bolsa de palomitas de maíz! ¡Hora de mi parrilla! ¡Suficiente! ¿Qué crees que haces? ¿Tienes algo que decirme? Ah, no. Todo está bien. Es lo que pensé. Sí, bueno, con permiso. Repartiré esto si te parece bien. Aquí tienes. Disfruta. Y para ti también. ¿Todo el mundo está bien? ¿Todos tienen comida? Ok. ¿Y tú qué miras? Nada. Alístense antes de que comience la prueba. Este es mi lápiz de inglés. No está bien. Aquí está mi lápiz de prueba. Siempre me consigue una A. ¡Muy bien! Aquí voy. Oye, estás en mi asiento. Ah, no lo creo. Los que llegan tarde no eligen sus asientos. Bien. Una prueba, ¿eh? Vaya, esto no se ve bien. ¡Oh! Esta pregunta es complicada. Pero sé la respuesta. Me falta un tonto lápiz. Ah. No conozco la respuesta de nada. Menos mal que ella sí. ¡Oh! Aleja tus ojos de mi prueba. Como sea. Tengo que ser más discreto. ¿Me tomas el pelo? ¡Sal de aquí! Sé cómo puedo proteger mi prueba. Construyo una torre de libros. Pues genial. ¿Ahora qué hago? Voy a confiar en el azar. Muy bien. Esa era la siguiente pregunta. ¡Oh, no! Mi dado escapó. Lo perdí. Menos mal que tengo otro. ¡Oh! ¿De dónde vino eso? Bueno. Pues mejor saco el grande. Sí. No hay manera de que pierda este. Derribó su castillo de libros. ¡Oh! ¡Fue suficiente! ¡Tú! ¡Y tú! ¡Fuera de aquí! Bien. Como sea. Igual iba a reprobar. Pero solo quería hacer la prueba. Muy bien. Hora de mi clase favorita. No puedo creer que esté en detención. Hasta la profesora Olga sanea. ¡Hey, nena! Me preguntaba cuándo volverías. Es que no es justo. No pertenezco aquí. ¿Qué? El escritorio tiene teleranjas. Tendré que limpiarlo. Al menos está un poco mejor. ¡Oh, vaya! Mira a ese chico de allí. Es bastante lindo para ser un chico malo. La chica buena se enamoró. ¿Estará bien lo que llevo puesto? Creo que sí. Quizás. Eso me da una idea. Ni siquiera me nota. Psst. Oye, soy yo. Ven conmigo. Vamos, lo digo en serio. Te ayudaré. Su habitación es espeluznante. Aquí tienes. Prueba esto. ¿Esto? O tal vez esto. Te hacen falta algunos ajustes. Sí, de eso estoy hablando. Vamos, tienes un chico que conquistar. Mira, ahí está. Chico lindo a la vista. ¡Ve por él! Muy bien. No estropees esto. ¡Hola! Creo que no te he visto por aquí antes. ¡Ah, sí! Bueno, ¡hola! ¿Por qué perder tiempo con estos? Usaré unos grandes. Nos castigaron juntos el otro día. Lo haces bien. Hazle un guiño. Ok. Puedo hacer eso. Funcionó. Me devolvió el guiño. ¿Qué? ¿Qué onda con los bichos? Sí. Mira esto. ¿Qué onda con los bichos? Ah, tienen por mí. Vaya. Eso es un poco extraño. Demasiado para mí. Adiós. Oye, ¿estás bien? ¿Te golpeaste la cabeza? Vamos, te ayudo a levantarte. Bueno, hiciste lo mejor que pudiste. Al menos somos amigas. Hora de divertirme. ¿Qué juego debería elegir? Este se ve bien. ¡Guau! ¡Miren estos personajes! ¡Este se ve genial! ¡Qué artículo tan interesante! Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Cómo está mi princesa? ¿Qué tienes ahí? Hice un dibujo. Mira. ¡Oh, cariño! ¡Es maravilloso! ¡Una obra maestra! Debo enmarcarlo. Pertenece a una galería de arte. Mi pequeña tiene talento. Nació para esto. Estoy orgullosa de ella. ¿Mamí? ¡Mamí! ¿Eh? Hermoso cielo. Mamá lo colgará en la pared. Se ve maravilloso. Otro para la colección. No dejes de expresar tu creatividad, cariño. ¡Bravo! ¡Oh! ¡Oh! Creo que voy a estornudar. ¿No? ¡Nada! ¡Achú! ¡Uf! Odio estar enferma. Supongo que debería comprar un bote de basura o decirle a alguien que limpie. Hola, mami. Hice un dibujo para ti. ¡Oh! Estoy jugando un videojuego. ¿Mamí? ¡Mamí! ¿En serio? De acuerdo. ¿Quién necesita divertirse? Mira. Hay árboles y aves. Dame eso. Mucho mejor. ¡Oh! ¡No fue a propósito! ¡Guácala! No importa. Se saldrá solo. ¡Oh, ya sé! Puedo usar este chicle para pegarlo. Pero tenemos cinta. Al menos va a colgarlo en la pared. ¡Tarán! ¿Qué? ¡Está arruinado! Lo intenté. Lo siento. Esta tarea es difícil. ¡Oh! ¡Sé esta respuesta! ¡Piu! ¡No fue fácil! ¡Oh! ¡Hola, mami! Lamento interrumpirte, cielo. Te traje una bebida. Estás trabajando muy duro. Aquí tienes. Gracias, mami. Bien. Tengo que terminar. ¡Mamá! ¡Hay demasiado ruido! Yo me encargo. ¡Oh! ¡Silencio! Dija silencio. Mucho mejor. ¡Oh, no! ¡La puerta! ¿Y ahora qué? ¡Déjamela a mí! ¡Claro que no! ¡Shh! ¡Hay un genio trabajando! ¡Oh! ¡Un paquete! ¡Gracias! ¿De acuerdo? No volveré a hacer entregas en esta casa. ¿Mejor? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Te dejaré trabajar! ¡Mi mamá es tan buena! ¡Cuánta tarea! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡No es tan difícil! ¡Hola, mami! ¡Oh! ¡¿Quién dijo eso?! ¡Ups! ¡Derramé café! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Debo comenzar de nuevo! ¡Dije que lo siento! ¡No hagas ruido! ¡Mami está viendo un video! ¡Qué gracioso! ¡Este canal es genial! ¡Mamá! ¡No puedo concentrarme! ¡Alguien está de mal humor! ¡De acuerdo! ¡Dejaré de verlo! ¡Es tan difícil trabajar aquí! ¡Oye! ¡Mira esto! ¿Sabías que tu mamá puede rockear? ¡Oh, sí! ¡Rock! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Un público difícil! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Mi linda camita! ¡Estoy tan cómoda! ¡Buenas noches, mami! ¿Quieres que te lean un cuento antes de dormir? ¡Sí! ¡Uno con una princesa! ¡Había una vez un payaso gracioso! ¿Por qué te detuviste? ¡Hola, Betty! ¡Soy Coco el Payaso! ¡Me gusta ser payasadas! ¡Sí! ¡Es la mejor historia jamás! ¡Un día conoció a un hada madrina mágica! ¡Guau! ¡Es tan linda! ¡Tengo sueño! ¡Oh! ¡Es adorable! ¡Mi propia bella durmiente! ¡Dulces sueños, mi amor! ¡Mami! 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 ¡Despierta! ¡Mami! ¡Es hora de un cuento, mami! ¡Mami! ¿Dónde estoy? ¿Puedes leerme esto? ¿Un libro? ¡Aburrido! ¡Hagamos algo divertido! ¡Historias de terror! ¡Pero me dan miedo! ¡Había una vez una bruja que adoraba comer niños malcreados! ¡Un espantapájaro solía vivir allí! ¡Aún puedes escucharlo por las noches! ¡Tengo hambre! ¡Aléjate! ¡Despacio! ¡No debo hacer ruido! ¡Mmm! ¡Quiero un bocadillo! ¡No hay nada aquí! ¿Dónde están todos los dulces? ¡Oh, ya sé! ¿Nada? Tal vez mamá los movió. ¡Oh! ¡Lotería! ¡Son muchísimos! ¿Qué estás haciendo, jovencita? ¡Deja esos dulces! ¡Dame eso! ¡No te escondas! Si quieres un dulce, solo pídelo. ¡Oh, delicioso! ¡Ups! ¡Casi olvidó esto! ¡Tan cerca! ¡Genial! ¡Mamá no está! ¡No puedo dejar nada tirado! ¡Pondré esto en alacena! ¡No puedo creer que deba hacer esto! ¡Debería esconderlos mejor! ¡Listo! ¡Con eso bastará! ¡Nunca los encontrará! ¡Eso estuvo delicioso! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué sucede! ¡Hola! ¡Te comiste todo el chocolate! ¡No fui yo! ¡Demuéstralo! ¡Mami! ¡Estoy en casa! ¡Me divertí mucho! ¡Me corté! ¡Auch! ¡Mami! ¡Ayuda! ¡Estás en casa! ¡Te lastimaste! ¡Oh, no! ¡Mami está aquí! ¡Déjame ver! ¡Es lo peor que he visto! ¡Me duele mucho! ¡Haz algo, mami! ¡Sólo hay una cosa por hacer! ¿Vas a disfrazarte? ¡Este es un trabajo para la enfermera mamá! ¡Esto no terminará bien! ¡Un poco de cinta! ¡Con eso bastará! ¡Acuéstate! ¡Puede que estés en shock! ¡Mami! ¡Ayuda! ¡Me caí! ¡Me duele! ¿Qué te pasó? ¡Oh, genial! ¡Supongo que quieres que te ayude! ¡Wow! ¡Cuánta sangre! ¡Sosten esto! ¡Estoy un poco mareada! ¡No te preocupes! ¡Tengo papel higiénico! ¡Pero necesito curitas! ¡Tonterías! ¡Esto es lo mismo! ¡Listo! ¡Se ve bien! ¡Regrésame mis papas! ¡Me siento ridícula! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué sucede, cielo! ¡Cuéntale a mamá! ¡Es este juego! ¡Cerremos eso! ¡No pasa nada! ¡Mami está aquí! ¡Es solo un tonto juego! ¡No te preocupes! ¡Muy bien, chicos! ¡Hora de nuestra foto familiar anual! ¡Whisky! ¡Miren lo felices que somos! ¡El divorcio seguro apesta! ¡Ups! ¡Así está mejor! ¡El mejor padrastro entrando! ¿Quieres uno? ¡No me mires así! ¡Ahora somos familia! ¡Di whisky! Ok, he repasado la lista de chequeo. ¡Estoy lista! ¡Uf! ¡Puede que haya empacado demasiado! ¡Que tengas un buen viaje! ¡Uf! ¡Finalmente tengo el lugar todo para mí! ¡Hora de jugar! ¡Ah, sí! ¡Esto es genial! ¿Qué sucede? ¿Quién se comió todas mis botanas especiales? ¡El pozo sin fondo por aquí! ¿Alguna vez has oído hablar de reciclaje, ah? ¡Te estoy hablando a ti! Ok, bien. Entonces llamaré a mi papá. Hola, está pasando de nuevo. Eso debería darle una lección. ¡Oh, qué triste! ¡Papi! ¡Algo de ayuda aquí! Bueno, ¿qué pasa con todas las lágrimas? Este video me arranca el corazón. No tiene un hogar. Eso es triste. Desearía poder ayudarla yo mismo. Mira, la están salvando. ¿Qué? ¡Debes estar bromeando! ¡Basta! Llamaré a mamá. ¿Mamá? Creo que será mejor que vengas a casa. ¿Qué? ¿Eh? Estoy seguro de que es tu cariño. ¿Hola? ¿Qué están haciendo ustedes dos juntos? Ambos tienen cosas que hacer, así que dejen de llorar. Nos estamos levantando, ¿ok? ¡Oh! Este lío se limpiará en poco tiempo. ¿Cuánto refresco has bebido? ¡Oh! ¡Toma! ¡Discúlpame, cariño! ¿Se te antoja una botana? Hice tus favoritas. ¡Míranos, uniéndonos! ¡Mamá debería salir más a menudo! Muy bien, a la escuela aquí voy. ¡No olvides tu almuerzo, cariño! ¡Disfruta! ¡Gracias, papá! ¡Olvidaste el dinero del almuerzo! ¡Diviértete! ¡Gracias! ¡Espera! ¿Sí? ¡No! ¡No, no! ¡Toma esta bolsa en su lugar! ¡Y esto! ¡Wow! ¿Seguro que necesito todo esto? ¡Solo por si acaso! ¡Recuerda que papá te quiere! ¡No! ¡Llegaré tarde, ¿ok? ¡Oh! ¡Eso habría sido raro! ¡Oh! ¡Me alegro de haber salido de allí! ¡No puedo quedarme con todo este dinero! Tener dos padres seguro que es agotador. ¡O tal vez solo sea esta bolsa! ¿Hay alguien por aquí? ¡Ya casi es hora de hacer mi movida! ¡Dame ese bolso! ¡Oye! ¡Devuélvelo! ¡No me dejas otra opción! ¿Dónde está el ladrón? ¡Le mostraré quién es el jefe! ¡Sí! ¡Atrápenlo! ¡Papá, abajo! ¡Ah! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Estoy cayendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nadie se mete con mis papás! ¡Ah! ¡No vale la pena! ¡Sí! ¡Será mejor que corras! ¡Uf! ¿Están bien los dos? ¡El chocolate caliente debería ayudar! ¿Debo hacer todo aquí? ¡Sí! ¡Es el cumpleaños de Penny! ¡Y eso significa que es hora del pastel! ¿Listo? ¡Sí! ¡Ya lo veremos! ¡Hora de ponerse a cocinar, gente! ¡Uh! ¡Esto es un montón de azúcar volando por ahí! ¡Pero qué brebaje le gustará más! ¡Chocolate o chispas! ¡Estos son interesantes! ¡Como sea! ¡Oye! ¡El mío no es tan malo! ¡Acéptalo! ¡Ambos son terribles! ¡Penny! ¡Rápido! ¡Escóndelos aquí! ¡La chica del cumpleaños está en casa temprano! ¡Huele a caramelo aquí! ¿Qué me han hecho? ¡No es lo que piensas! ¡Penny, no! ¡Oh! ¡Guau! ¿Estos dos son para mí? ¡Nunca he visto nada como ellos! ¡Son verdaderas obras de arte! ¡Muchas gracias, chicos! ¿Creen que pueden hornear? ¡No saben que cambié esos desastres por un verdadero pastel de cumpleaños! ¡Estupendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, papá! ¡Ya voy! ¿Conocé nieve? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me olvidé de ti! ¡Toma uno! ¡Gracias! Hay muchos para todos. Ahora todos pedimos a gritos un helado. ¿Dónde está su último álbum? La música de Kevin es la mejor. Me pierdo en ella. Sí, cántame, Kevin. ¡Uh! ¿Ah? ¿Kedin dará un concierto? ¡Guau! ¡Debo ir! ¿Qué? ¿Ya se agotaron las entradas tan rápido? Nunca podré mirar esos ojos azules. Oh, no llores, Penny. Debemos hacer algo. En ello. ¿Algo más de corrector, señor Kevin? ¿Está listo? Sí. Suficiente. Oh, bien. Entraré. Perdón, Kevin. Solo ven con nosotros, ¿ok? Uh, uh. Tan pesado. Ya casi está. No te preocupes por nosotros. ¿Cuánto pesa este niño? Te trajimos algo, Penny. ¿Qué? Saluda a tu cantante favorito. ¿Ah? ¡Guau! ¿Ese es realmente Kevin? Hola. Vamos, haz lo tuyo. ¡Guau! No, debo irme. Oh, bien. No puedo creer que esté de verdad aquí. Y está cantando solo para mí. Huele a papá aquí. Oh, Dios mío. Esta es la mejor idea de la historia. Quieto, papá. Volví. Hola, mamá. ¿Por qué hay...? ¿Qué? ¿Es realmente tu padre? ¡Oh! Casi me matas del susto. Tomemos todos la foto, ¿ok? Whisky. Tonta. ¡Qué familia tan feliz! Es hora de ponernos a trabajar. Tenemos otra defectuosa. La tiraré en el contenedor de basura. ¿Qué tenemos aquí? Ah, el T-1000. He oído hablar bien de estos robots. Son lo último en tecnología en cuidado de niños. Los levantaré. Será mejor que los prepare. Vamos a sacarlos de estos empaques. Esto podría doler. Solo un poco más. Hasta ahora todo bien. Ok, vamos a instalar el firmware. Esto debería ser bastante sencillo. Voy a empezar con el modelo femenino. Eso parece receptivo. Mi nombre es Molly. ¡Excelente! Ahora el masculino. Esto está tomando una eternidad. Al menos tengo un poco de café fuerte. ¡Oh! Eso no es bueno. Hola. ¡Hola! ¡Hola! Activando protocolo de respaldo. ¿Qué tal, nerd? Ah, vamos a vestirlos. Me siento tan bonita. ¡Oh, sí! Esto está mejor. Un malvavisco gigante. ¡No! ¡No me comas! ¡No! ¡Basta! Eso estuvo cerca. Pero necesito un amiguito esponjoso. Eso te ayudará a dormir. Vamos a roparte. Espera. Ah, así está mejor. ¿Qué hizo qué? No puede ser. Oh, vi esa película. Es súper aterradora. Ah, el vaso. Está lleno. Esto es tan extraño. ¡Guau! ¡Fruta! Algo no está bien aquí. Gracias, señora robot. Eres la mejor. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Eso estuvo cerca. Eso se siente bien. Oh, oh. Podríamos tener un problema. ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? Oh, gracias, mano misteriosa. Espera. Hola. Lo estás haciendo genial. Te dejo en terminar. Ah, eso es diferente. Hola. ¿Qué fue eso? Vamos a jugar. ¡Ah! Molly, sálvame. ¿Qué está pasando aquí? Hay un monstruo debajo de la cama. ¿Un monstruo? ¿En serio? No es mi turno. Ten cuidado. Tiene un aspecto bastante aterrador. No, no. No, déjame ir. Mami, por favor, no. Todo está bien. No hay nada de que preocuparse. Volveré enseguida. Él no volverá a molestarte. Nunca más. Ahora trata de dormir un poco. Necesitas tu sueño reparador. Dulces sueños. Vaya, me encanta este juego. Oye, ¿quieres jugar? Puedes usar mi muñeca. Estoy un poco ocupado aquí, niña. Bueno, tú te lo pierdes. La, 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 la. Ay, mi pie. Eso duele. ¿Qué fue eso? Un lego. Típico. Eso es tan molesto. Jared, debería limpiar más a menudo. Ah, estoy atascada. ¿Qué acaba de suceder? Oh, no. Eso no es bueno. Pintura húmeda. Pero eso significa... Mi vestido está arruinado. Es tan injusto. Oye, ¿puedes dejarte hacer ruido? Oh, estoy seguro de que estarás bien. Ay, estoy un poco lastimada. ¡Oh, mi mano! ¿Quién dejó un cactus allí? ¡Oh, mi cabeza! ¿Por qué está pasando esto? ¡No! ¡No, eso no! ¡No! ¿En serio? ¿No puedo tener algo de tiempo para mí? Todo está tan borroso. Supongo que será mejor que haga algo. Por suerte, tengo una curita. Todo lo que quiero es un día tranquilo. No te muevas. Ahí tienes. Ya estás bien. Vaya, gracias. Solo hice lo que debía. Bien, regresaré a mi juego. Soy tan bueno en esto. ¿No se supone que debes cuidarme? Creo que tengo un chichón. ¿Ya iré? Ah, bien. Dame la muñeca. Mírame. Soy una muñeca estúpida. Ah, la limpieza es tan relajante. Molly, Molly. Vamos a jugar un juego. Intenta encontrarme. Empieza a contar. Estoy tan contenta de poder realizar múltiples tareas. Tengo que encontrar un buen lugar para esconderme. Ya sé, detrás del sofá. Soy el mejor en esconderme. Hay tanto polvo. Oh, se esfuerza mucho. ¿Dónde estás? Quizá esté aquí atrás. Oh, mejor me muevo. Esto me da tiempo para limpiar. Estoy tan astuto. Mmm, ¿dónde está? Este es un gran escondite. Wow, está tan abultado. Ni lo sospecha. Se fue. Es hora de moverme. ¿Dónde puedo ir ahora? Ajá, esto es perfecto. No puedo encontrarlo en ningún lado. Jejeje. Shh. Es un chico tan bueno. ¿Dónde estás? Mejor riego la planta. ¿Qué, qué? Oye, ya me duché. Debería ser suficiente. Necesito un descanso. Todo se ve ordenado. Pero todavía no puedo encontrarlo. Ajá, estoy aquí. Sí, eso fue muy divertido. Estaba detrás de la planta. Ah, esto es vida. Oye, Jaded. ¿Quieres jugar al escondite, por favor? No, vete. Eres tan malo. Se supone que seas amable conmigo. Oh, está bien. Ve a esconderte y lo que sea. Está bien. Piensa. ¿Dónde puedo esconderme? Esto lo sé bien. Tal vez no. Oh, por allí. Esto es mucho mejor. Y ahora esperamos. ¿Realmente tenemos que hacer esto? Bien, aquí voy. ¿Dónde estás? Solo me sentaré aquí. Está tan cerca. ¿Piensa que soy estúpido o algo así? ¿Ah? Acaba de tirar mi gatito. Oh, ahí estás. Una vez más. Uno, dos. Oh, olvidé tirar de la cadena. Oh, el cesto de la ropa. Este es un escondite increíble. Tengo que quedarme bien quieta. Esto es tan aburrido. ¿Realmente tenemos que hacer esto? ¿Puedo oírlo? Realmente tienes que esforzarte más. ¿Cómo me encontró? Oye, estaba convencida de que no me encontrarías. ¿Qué puedo decir? Soy demasiado bueno. Oye, es mi turno. Tú me buscas. Está bien. Buena suerte. Estoy lista. ¿Jaden? ¿Dónde estará? Oh, ya sé. Tal vez esté detrás del sofá. Tengo que pensar más. ¿Dónde podría estar? Lo tengo. No. Supongo que será mejor que lo piense de nuevo. Guau, realmente es bueno. ¡Jaden! Mmm, eso es refrescante. ¿Molly? Bien, no está aquí. Necesito un bocadillo. Eso es justo lo que necesito. Ven a mí. Mira esto. Es glorioso. Oh, ¿qué fue eso? Probablemente no sea nada. ¿A dónde se fueron los dulces? Oh, ¿sabes las reglas? Nada de dulces. Voy a guardar esto. Mmm, eso no funcionará. Oh, ya sé. Solo necesito algo del refrigerador. Este frasco de mayonesa servirá. Solo necesito vaciarlo. Así está mejor. Ahora necesito pintura en aerosol blanca. Eso se ve bien. Puedo llenar el frasco con los dulces. Él nunca mirará aquí. Odio la mayonesa. Todo está adentro. Volveré a poner la tapa. Es un poco rebuscado, pero hay que hacerlo. Es perfecto. Ya nos robará más dulces. Eso es lo que ella piensa. Ah, el tarro de dulces. Está vacío. Debe estar por aquí en alguna parte. El refrigerador. Mmm, sé que está cerca. ¿Qué es esto? Mayonesa. Es tan asquerosa. No puedo encontrar los dulces en ninguna parte. Parece que va a tener que ser fruta. Qué aburrido. Jugar todos esos videojuegos me ha dado hambre. Oh, esto servirá. ¿Eso es todo? ¿Es todo lo que hay? Debe haber algo para comer por aquí. Mmm, ¿qué hay aquí? Oh, dulces. Eso está mucho mejor. Voy a disfrutar esto. Amo los dulces. Y son todos míos. ¿Eso es un dulce? ¡Dame! ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? No, es mío. Es bueno compartir. ¿Puedo tomar un poco, por favor? Mientras me dejes en paz. Pero eso es todo. ¿En serio? Eres muy insistente. Ya. ¿Feliz? ¡Oh, gracias! ¡Uh! Tal vez tenga algo de paz ahora. ¿Me das más? Oh, eres muy molesta. Pero eso es todo, ¿ok? Sabe tan bien. Podría comer esto todo el día. Es mucho mejor que las verduras. Mmm, qué rico. Es genial. Bro, estoy tan lleno. Tal vez fue demasiado. Pero nos comimos todos los dulces. Necesitamos más. Buena idea. Vamos. ¿Dónde esconde los otros dulces tu mamá? ¿Qué tal aquí? Tiene que haber más. Nada por aquí abajo. No se ve bien. ¿Qué es eso? Jaded, mira allá. Ah, por supuesto. Será un suministro secreto de dulces. Lo tengo. Miremos adentro. Esto es muy emocionante. Aquí va. ¡Bingo! Lo sabía. Nos vemos. ¿A dónde vas? ¿Cuál fue tu parte favorita? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos geniales como este.